En la Cámara de Representantes se citarán a un debate para denunciar las irregularidades que se están presentando en el plan de titulación de tierras. Un debate que permitirá esclarecer inconsistencias del proceso de restitución de tierras en Colombia adelantará la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Nosotros estamos desenmascarando que hay detrás de la ley 1448 de restitución de tierras que ha sido vendida como la panacea, cuando lo que está generando es más violencia, más despojo y desplazamiento del campesino pobre. Entonces queremos anunciarlo, queremos anticiparlo porque vamos a mostrarle al público cuál es la realidad que hay detrás de estas acciones. Para la congresista es extraño que no se haya hecho restitución en zonas donde ha existido desplazamiento y sí en lugares en donde no ha existido este fenómeno. Por supuesto que citaremos al director de la unidad de restitución de tierras, el doctor Sabogal, citaremos al de la superintendencia de notariado y registro, el doctor Vélez, citaremos al ministro de Agricultura y de paso a la Procuraduría General de la Nación. Finalmente señaló que el desplazamiento ha sido un fenómeno triste y trágico, donde el campesino ha sido el peor sacrificado.